Los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos han vuelto a encontrarse la mañana de este martes en el Congreso de los Diputados para retomar las negociaciones sobre la formación de gobierno. Sin embargo, tras casi cuatro horas de reunión, ninguna de las dos formaciones ha dejado ver posibilidad de ningún pacto que desencalle el bloqueo y facilite la investidura de Pedro Sánchez. Podemos ha asegurado que los socialistas no se mueven de su intención de tener un gobierno de partido único y les ha acusado de amenazar con dar por terminadas las reuniones si no aceptan este planteamiento. El Partido Socialista no se mueve de su planteamiento de formar un gobierno de partido único. Si no aceptamos ese marco de negociación, entienden que no debe volver a haber reuniones. Por su parte, los socialistas han dado por descartada cualquier posibilidad de acuerdo y han constatado que ninguno de los dos partidos cree que Sánchez sea investido gratis. Unidas Podemos se ha negado en todo momento a alcanzar un acuerdo programático y alcanzar un acuerdo también de gobernanza para este país. Que nunca habría, como ellos dicen, una investidura gratis. Así en las cosas, no hay previsión de que los dos partidos vayan a volver a verse y el tiempo para que alcancen un acuerdo va acortándose. Si el 23 de septiembre no ha sido pactada una investidura, se convocarán elecciones automáticamente.